¿Qué es la ilustración anatómica? Seguimos en este vídeo la historia de la ilustración anatómica que iniciamos en el inmediato anterior y cuyo enlace pueden encontrar aquí arriba. Decíamos que el potencial del color en la metodología de la ilustración no se relacionó plenamente hasta el último periodo. Mostrábamos alguna de las extraordinarias láminas de Paulo Mascagni, pro sector de anatomía de la Universidad de Siena como la del tórax explotado. Su Anatomía Universa, que se publicó entre 1823 y 1832, fue una obra completa de anatomía con 44 láminas coloreadas a mano, posiblemente por Antonio Serrantoni. A continuación hablaremos del último periodo, de las reconstrucciones anatómicas por planos, de la divulgación de la anatomía y de los avances proporcionados por las nuevas tecnologías. El último periodo fue el que marcó de basi encefali de Summering en 1778 hasta mediados del siglo XIX. Una característica de esta fase es un mayor cambio hacia la anatomía de los órganos internos a la luz de los nuevos descubrimientos realizados como resultado de un estudio más especializado. La mecanización de la imprenta en el siglo XIX, junto con la invención y el desarrollo de la litografía, hizo que los textos y las ilustraciones pudieran producirse en masa y distribuirse ampliamente a través de redes de editores y libreros. Con la introducción de la cromolitografía en la década de 1830, la ilustración anatómica alcanzó quizás su nivel más alto en el atlas de ocho volúmenes de Bourgerie. Bourgerie empezó a trabajar en su magnífico atlas en 1830 en colaboración con el ilustrador Nicolas Henry Jacob, un alumno del pintor francés Jacques-Louis David. Los primeros volúmenes se publicaron al año siguiente, pero completar el tratado requirió cerca de dos décadas de esfuerzo. Bourgerie consiguió culminar en vida su magna tarea, pero el último de los ocho volúmenes del tratado no se publicó en su totalidad hasta cinco años después de la muerte de su autor. Los ocho volúmenes del tratado de Bourgerie cubren la anatomía descriptiva, anatomía topográfica y técnicas quirúrgicas, con descripciones detalladas de casi todas las principales intervenciones que se realizaban durante la primera mitad del siglo XIX, también la anatomía general, la embriología y la anatomía microscópica. Aquí podemos contemplar unas láminas del primer volumen dedicado a la osteología y sindesmología, o sea, los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Aquí otras del segundo volumen sobre miología, es decir, músculos, tendones y fascias. Del tercer volumen, consagrado a la neurología, el sistema nervioso central, periférico y vegetativo, así como los órganos de los sentidos, podemos observar estas láminas. La angiología, corazón, arterias, venas y sistema linfático, constituye el cuarto volumen. He aquí unas láminas del mismo. Estas otras láminas son una muestra del quinto volumen dedicado a la esplagnología, constituido por las vísceras abdominales, el aparato digestivo y genitourinario. Y estas otras lo son del sexto volumen sobre anatomía quirúrgica o topográfica. Estas lo son del séptimo volumen, también consagrado a la anatomía quirúrgica, que contiene interesantes láminas de procedimientos quirúrgicos con sus instrumentos. Por último, estas láminas son un ejemplo del octavo volumen dedicado a la embriología, a la anatomía comparada y también a la anatomía microscópica. Todas las láminas del trate se realizaron e imprimieron mediante la litografía, que significa escritura o dibujo en piedra. Esta técnica nació en Praga entre 1796 y 1798. Su descubrimiento supuso una auténtica revolución, ya que hasta entonces el único medio para reproducir una imagen era el grabado en hueco especialmente sobre cobre o en relieve sobre madera. La litografía y su coste reducido significó que el número de litógrafos y de imprentas que la utilizaban creciera. En un principio solo se imprimió en blanco y negro. Las láminas de la primera edición se iluminaron a mano. En 1837 Engelmann registró la patente de la litografía en color, pero usando solamente el rojo, el amarillo, el azul, además del negro. El procedimiento seguía siendo largo y tedioso. La segunda edición del trateo del tratado se imprimió utilizando ya la cromolitografía. Se iban entregando a los suscriptores en grupos de ocho láminas y ocho hojas. Por último, señalar que cada volumen de láminas se acompañaba de un volumen de texto. Por otro lado, el anatomista escocés Jean Bell prefería y reivindicó un estilo sencillo adaptado a las necesidades de la enseñanza y la cirugía frente a las pretensiones de los libros anteriores que ya hemos visto. La conocida Anatomía de Henry Gray, de 1858, que da nombre a una conocida serie, ilustrada por Henry Vinday Carter, aspiró a un modo descriptivo simple. La Gray's Anatomy se editó y reeditó a lo largo de los años por sucesivos profesores. La primera edición es de 1858 y contenía 363 dibujos. Apenas hay estilo, poco modelado en luces y sombras, ningún intento de colocar figuras en poses elegantes y sin fondos evocadores. En 1923, cuando se alcanzaron 22 ediciones, el libro había ganado 1.378 páginas con 2.258 ilustraciones, muchas en color. De las ediciones actuales ya queda poco del original de Gray. A finales del siglo XVIII, las imágenes anatómicas se convirtieron en parte integral de la enseñanza de la anatomía. Los cambios tecnológicos, sociales y culturales y otras circunstancias favorables permitieron el surgimiento de los ilustradores anatómicos profesionales. Aunque algunos de ellos no tenían ningún tipo de formación anatómica, solían adquirir conocimientos de esta y otras disciplinas médicas como la fisiología, la cirugía, la ginecología, la patología, etc. Un ejemplo lo tenemos en el alemán Max Brödel, que trabajó en la Escuela de Medicina de la John Hoppings University. Creó técnicas nuevas como la del polvo de carbón y tablero punteado para reproducir el tejido de forma más vívida. Incorporó el realismo de los tejidos con la anatomía transversal. Desarrolló un patrón instructivo y didáctico de ilustración médica y muchos le consideran el padre de la ilustración médica moderna. Otro ejemplo es el también conocido Frank Netter, cirujano estadounidense y célebre ilustrador médico, que pronto abandonó la medicina o la cirugía y se dedicó en exclusiva a esta última profesión. En su opinión, una ilustración médica tenía poco valor si no aclaraba bien los aspectos médicos que pretendía mostrar o explicar. Su obra cumbre fue su colección de ilustraciones médicas de 1948 que realizó para Ciba en un solo volumen. Después se amplió a 13 volúmenes con 4.000 ilustraciones. De las ilustraciones anatómicas se compuso también su Atlas de Anatomía, que se publicó en 1989. Rápidamente se convirtió en uno de los preferidos de los estudiantes de muchos países. Se edita hoy en 16 idiomas. Asimismo, queremos poner de relieve los textos que contienen láminas iluminadas, recortadas y superpuestas. Aquí tenemos un ejemplo del texto de Kuf, doctor en medicina y preparador del Laboratorio de Antropología de la Ecole de Sautetude ilustrado por Edouard Culler, traducido y publicado en España por Bayer en 1880. Esta idea se ha repetido después, mucho antes, de la aparición de las imágenes 3D generadas por ordenador. Yo como estudiante lo conocí con el nombre de Velorcio o una reconstrucción o Atlas del cuerpo humano por planos. Muchos venían en bruto y el estudiante tenía que recortarlos, colorearlos y armarlos como complemento a las prácticas de disección. Aquí vemos reunidos los Velorcios de la Escuela Anatómica de Sucroar utilizados en la enseñanza de la anatomía en Valencia bajo la dirección del profesor Víctor Smith Agreda. Esta idea se integró con facilidad en los libros desplegables que hoy con la invasión del inglés llaman pop-up y que muestran de forma más sencilla la estructura del cuerpo humano para niños. Los hay más cercanos a la realidad y los hay que explotan más los aspectos artísticos. Entre los más antiguos, el Philips Popular Manican editado por Furno en 1900 aproximadamente. Este otro, que carece de datos, es parecido, pero se refiere al cuerpo de la mujer. El álbum de anatomía elemental El Hombre empieza superpuestas y fue editado por Dalmauz Carles Pla Editores a principios del siglo XX. Actuales son el libro 3D del cuerpo humano de Servilibro Madrid. El italiano y el cuerpo humano, una guía pop-up de anatomía, escrito por Richard Valker e ilustrado por Rachel Caldwell. Los adelantos tecnológicos han contribuido a mejorar cada vez más las imágenes anatómicas. Los rayos X, la angiografía, la ecografía, por ejemplo, la ecocardiografía, para conocer mejor la anatomía del corazón, la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética, la utilización de estas dos últimas con la ayuda de potentes ordenadores que permiten obtener imágenes 3D mediante reconstrucción volumétrica, igualmente con el TAC y la resonancia en combinación con la tomografía por emisión de positrones, conocido como PET, se están desarrollando nuevas generaciones de imágenes digitales que representan los detalles estructurales en tres dimensiones de la anatomía viva. No olvidemos tampoco la fotografía y la fotografía estereoscópica. A finales del siglo XX, el cadáver de un condenado a muerte y el de una mujer desconocida, que permanecían congelados en una mezcla de agua y gelatina, sirvieron para hacer cortes transversales de un milímetro que luego se fotografiaron. Estas se usaron para crear modelos completos de cuerpos humanos, masculinos y femeninos. Las imágenes pasaron a formar parte de la National Library of Medicine que emprendió en 1989 el The Visible Human Project. Aquí termina la síntesis de la ilustración anatómica que hemos visto a través de dos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!